Hola que tal amigos, en este video les voy a enseñar como podemos desbloquear esta arma desbloquear este proyecto, el proyecto se llama dardo de bruja es un arma que básicamente la mejor función es de un tiro a un tiro y en este video les voy a enseñar como vamos a hacerlo lo primero que es vamos a esta área del mapa, al cementerio en esta parte que le estoy marcando aquí y una vez vayamos a esa área del cementerio, entonces vamos al molino vamos a hacerlo parte por parte para que vean de que forma o de que manera deben hacerlo una vez dicho esto vamos a comenzar caemos en el cementerio tenemos que tratar de caerle primero para que seamos nosotros quienes activemos el ritual en este caso ya está activo, llegaron varios enemigos, vamos a matarlo ahí llegó otro mal y me mató a mí así que una vez ya hayamos activado el hechizo para desbloquear el proyecto dardo de bruja nos vamos al molino, como le manqué en el mapa pueden ver donde queda el molino nos dirigimos hacia el molino, tenemos que hacerlo rápido y a tiempo para que se nos pueda desbloquear antes de que otra persona coja el arma nos dirigimos hacia allá, vamos como pueden ver el arma está ahí, la cojo y esta es el arma que lleva por nombre dardo de bruja es sumamente fácil hacer este proyecto de arma o desbloquear este proyecto de arma espero que el vídeo les haya gustado no olviden suscribirse, activar las notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo, si les gustó déjenlo en comentarios muchas muchas gracias Harling Games RD